...comunicación telefónica con Walter Saavedra, no sé Walter si me está escuchando por allí, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal? Yo quería un poco tratar de charlar con usted con respecto a que usted le cuente un poco a la audiencia quién es Walter Saavedra y bueno, empezar desde el principio, desde su lugar de nacimiento y cómo llegó a ser el gran relator de fútbol que hoy es, ¿puede ser? Bueno, yo soy nacido en Mar de Plata he criado en Mar de Plata, hasta los 30 años viví en la ciudad soy un jugador de fútbol frustrado por eso me dediqué a relatar los partidos de fútbol yo jugaba allí en San Lorenzo, en Mar de Plata bueno, un día me rompieron la rodilla, no pude jugar más al fútbol y salí a buscar a ver qué había para mí en la calle que compensara al futbolista que ya no era, lamentablemente y bueno, con el tiempo y en base a una que otra casualidad apareció esta profesión que es eso precisamente es una especie de reemplazo del relator, del fútbolista que ya no pude ser, ¿no? pero bueno, para llegar a eso pasaron muchas cosas y pasaron varios años esta no es una profesión sencilla hay que aprenderla realmente más allá de que uno siempre en cada profesión le pone algo que está en los genes que viene pero bueno, a mí además por otras cuestiones que tienen que ver con la educación fundamentalmente viniendo de una familia muy humilde, muy pobre no pude estudiar más que en la escuela primaria me costó el doble, obviamente porque muchas cosas las tuve que aprender absolutamente solo qué bárbaro, qué lindo, ¿no? y a veces uno piensa, ¿no? fíjese que muchas veces yo aquí he difundido el tema que habla precisamente de la rodilla rota y el fútbol es parte de nuestro folclore y tal vez por esto yo decidí hacerle esta nota en nuestro programa me gustaría saber cómo describe al fútbol Walter Saavedra bueno, puedo caer en todas las frases hechas que todos de una u otra manera hemos expresado en su momento es una enorme pasión de multitudes este es un hecho cultural el fútbol, no hay ninguna duda de eso no es que forma parte de la cultura el fútbol es en sí mismo un hecho cultural uno en una cancha se encuentra viendo un partido de fútbol con el miserable, con el solidario con el egoísta, con el bruto con el talentoso que son los personajes con los que uno habitualmente se va topando la vuelta de la esquina en la vida me parece que además el fútbol en sí es una escuela de vida y para mí, bueno, esto de relatar es como leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies y si pido una opinión Maradona el más grande para mí, lejos por sobre todas las cosas coincido plenamente con usted y Messi, hoy por hoy Messi es un jugador extraordinario realmente es un jugador mágico pero bueno, Maradona fue un líder dentro de la cancha y fuera de la misma Messi no me parece que sea un líder dentro de un campo de juego yo no le quito el talento inusitado que tiene pero bueno además Maradona logró cosas muy importantes en la selección argentina algo que Messi todavía no no nos ha regalado por decir de alguna manera medio egoísta pero indudablemente para mí fue Maradona sí, sí, sí bastante lejos, por cierto Bien y si tuviera que elegir el cual que más lo haya emocionado relatar, Walter Bueno, todos saben que soy hincha de Boca incluso he transmitido estos últimos años en la campaña de Boca hubo goles de Riquelme en Copa Libertadores que realmente fueron muy emotivos pero fíjese que qué curioso el gol que más significó en mi vida fue uno que relaté en el año 1986 jugaban en Mar del Plata en torneo de verano River y la selección de Polonia ganó River 5 a 4 lo perdía 4 a 2 y ese gol de chilena de Francescoli sobre la hora me posibilitó muchas cosas porque ese día por cuestiones técnicas que nunca entendí muy bien Radio Rivadavia de Buenos Aires no podía salir al aire y entonces tomó la transmisión mía de la Radio del Mar del Plata donde yo estaba transmitiendo y así salí al aire por todo el país y bueno ese gol significó que me escuchara mucha gente que me descubriera digamos mucha gente y a partir de allí bueno me salieron posibilidades de trabajo de contrato y es así como me fui a vivir a Santa Fe donde estuve 7 años luego Córdoba bueno pasé por Tucumán llegué a Buenos Aires fíjese usted un hincha de boca el gol que más importante digamos de la carrera fue aquel de chilena de Francescoli en el 86 y un gol inolvidable he tenido el gusto de verlo obviamente a través de la tele por supuesto sabemos que se viene una nueva etapa en Radio Rivadavia con Walter Saavedra como relator de fútbol ¿es así? sí, sí, sí yo bueno yo estuve en Radio Rivadavia en ese momento en el 86 haciendo algunas suplencias más allá de ese partido al que hacía mención cuando todos los relatores y comentaristas importantes de Rivadavia se fueron a la Mundial de México quedaban algunos partidos sueltos en Buenos Aires y me convocaron para relatar y después en 1995 me contrató Rivadavia estuve hasta el 2001 y luego me fui y ahora bueno me sorprende esta etapa en que hacía 7 meses que no estaba relatando me había quedado sin radio después de transmitir la final del Mundial estaba en Radio Belgrano me fui y apareció sobre el final digamos cuando prácticamente está por comenzar el campeonato esta oferta de Radio Rivadavia para regresar y bueno la tomé con mucho agrado por supuesto que es una radio que de una u otra manera ha estado en mi vida casi como una cortina musical ¿no? si yo pudiera elegir una cortina musical de la historia de mi vida sería el sonido el murmullo de la Radio Rivadavia desde cuando era pib y la escuchaba con la espica en Mar del Plata con mi viejo que escuchábamos los partidos y después obviamente cuando yo fui a trabajar dentro de esta anisora así que es un desafío muy grande imagínese que la oral deportiva el tradicional programa de deporte de Radio Rivadavia tiene más de 80 años 81 años en el aire de manera ininterrumpida es un récord Guinness creo que no hay programa en el mundo de la radiofonía que tenga una continuidad como esta y bueno por ese micrófono han pasado verdaderos monstruos de la profesión así que para mi es un gran honor y es un enorme desafío y yo le cuento que esta radio Radio Don retransmite Radio Rivadavia fuera de las programaciones locales que tenemos por sobre todas las cosas así que nos vamos a dar el gustazo de estarlo escuchando relatar ah que buena noticia bueno aprovecho la oportunidad para enviar un fuerte abrazo un gran cariño a todos los oyentes a los compañeros de la emisora eso significa que vamos a estar en contacto permanente a partir de este viernes que arranca el campeonato y bueno se tiene un campeonato distinto un campeonato denominado largo vamos a ver como evoluciona en la medida que vayan pasando los partidos así que va a ser un gran honor para mi compartir con ustedes también las transmisiones créanme que el sentimiento es mutuo realmente y por ahí por preguntarnos más y un poquito ya tirando más para el lado mío a usted le gusta la música folclórica si claro claro yo quiero mucho la música del folclore mi madre es misionera y mi madre cuando lavaba la ropa y yo era pequeño recuerdo que siluaba a ver como era Puente Pexoa el Puente Pexoa exactamente y ella lavaba la ropa siluando siluando el Puente Pexoa y bueno se prendía a toda la radio donde por ahí aparecía el chamamé suplementalmente mi padre era más del tango a mí me gustan los dos el tango y el folclore pero bueno el folclore argentino es una cosa extraordinaria y joyas verdaderamente maravillosas así que sí sí me gusta mucho en realidad me gusta toda la música pero pero si tengo que sentarme a escuchar y un poco de tango y un poco de folclore claro seguro y hubo un trabajo discográfico donde yo aprendí a conocer esas glosas que hablan de fútbol precisamente por eso un poquito le preguntaba también sí bueno yo escribo y escribo mucho y entre otras cosas espectáculos que tienen que ver con el fútbol y la música esa mezcla del intelecto con el músculo lo llevo a los escenarios bueno tengo algún libro publicado de cuentos futboleros también me gusta mucho de repente lo hago casi de manera constante y ahora se me ha dado por hacer canciones y tengo la fortuna de que por ahí algunas de esas canciones son grabadas por algunos artistas y bueno me pone muy feliz porque es un cable a tierra realmente me agrada mucho escribir a tenerlo muy en cuenta para poder difundirlo aquí en mi programa también bueno hay gente del palo de folclore que me ha estado grabando Lucrecia Longarini hay gente que por ahí no es famosa todavía pero muy digna en lo que hacen y bueno me han pedido algunas canciones y yo con mucho gusto se las ofrezco claro bueno yo la verdad que muy periodista no soy pero si quiero ofrecerle los micrófonos de esto que es Radio Don programa La Pulpería para que usted le deje un mensaje a la audiencia lo que usted quiera decirle bueno le mando un gran abrazo a todos los oyentes a toda la gente de la emisora de Don es un gran placer saber que vamos a estar en contacto a través de la señal de Radio Rivadavia de Buenos Aires que vamos a transmitir todo el fútbol todos los deportes con pellares tradicionales en esa emisora y deseo que todos tengan un gran año vamos a seguir en contacto por supuesto bueno muchísimas gracias Walter Saavedra Saúl López le agradece un montón esta comunicación le mando un abrazo Saúl gracias por el gesto por la gentileza y repito un gran cariño para toda la gente que está en esta historia será hasta pronto y nos vamos entonces escuchando a Walter Saavedra y sus losas con este quiero un grito de gol aquí en la tarde de La Pulpería como vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club como vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te azotó la tibia y el peroné como vas a saber lo que es el placer si nunca ganaste un clásico barrio contra barrio como vas a saber lo que es llorar si jamás perdiste un partido sobre la hora con un penal dudoso como vas a saber lo que es el cariño si nunca acariciaste la globa de chanfle entrándole con el revés del pie en el cachete justo para dejarla jadeando bajo un techo de piolas como vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado vilmente de atrás como vas a saber lo que es la poesía si nunca tiraste una gambeta como vas a saber lo que es la humillación si jamás te hicieron un caño como vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared como vas a saber lo que es el orgasmo si jamás diste una vuelta olímpica de visitante como vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe como vas a saber lo que es morir un poco si jamás la fuiste a buscar adentro del arco como vas a saber lo que es la izquierda si nunca jugaste en equipo como vas a saber lo que es la xenofobia si en ninguna cancha te gritaron negro de mierda como vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de un fusilero dispuesto a acabar con tus esperanzas como vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandarla sobre un lateral como vas a saber lo que es el egoísmo si jamás hiciste una de más cuando lo conveniente era pasarse la nueve que estaba mejor ubicado y sin marcas como vas a saber lo que es el arte si nunca inventaste una rabona como vas a saber lo que es la música si jamás cantaste haciendo equilibrio sobre un paravalanchas como vas a saber lo que es el suburbio si nunca te paraste de wing como vas a saber lo que es la clandestinidad si jamás te tiraron un pelotazo para que te aguantes vos solo a toda la defensa contraria como vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista como vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso como vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra como vas a saber lo que es la vida hijo mío si nunca jamás jugaste a la pelota